Por favor queremos escuchar lo más reciente de Superlamas Esto es Bronco Lameando aquí Encuéntamelo ya ¡Al fin! ¡Vámonos! Dice así ¡Hey! ¡Hey! ¡Aguas agua! ¡Ya llegó Sergio y bailador pariente! ¡Vámonos! ¡Ay, si! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las hace enloquecido Las ha totillado con las formas de bailar ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Sergio y bailador! ¡Llegó, llegó Sergio y bailador! Ya llegó Sergio el Bailador, el bala, la papa y el sueldo Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador, bailar calado no es nunca más Ya llegó Sergio el Bailador, nunca es presunido, es un buen amigo Y me te adorba y el tope ya se vino, Sergio el Bailador Tiene corazón y es enamorado pero de amor todo Manos arriba, esto es un asalto, te voy a llamar Manos arriba Desde ese tiempo sigo tus pasos que había planeado para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Te acuerdas de aquí dentro de mi alma, donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un lado borrado, vienes conmigo para compartirla Corazón, corazón maldito, corazón rojo y atrevido Corazón, corazón maldito, corazón rojo y atrevido Como fue tu golpe, mejor no existe otro amor más grande y más bonito Corazón, corazón maldito, corazón rojo y atrevido Corazón, corazón maldito, corazón rojo y atrevido Corazón, corazón maldito, corazón rojo y atrevido conocí, yo me enamoré de ti, se endulza mi vivir con tu presencia, ahora vivo muy feliz, porque ya te tengo aquí, te doy gracias al señor, por tu existencia, porque ya te tengo aquí, ya no volveré a sufrir, siento aire de grandeza, casi pierdo la cabeza, y es que loco estoy seguro, como nunca te lo juro, y hasta me siento por ti, el rey del mundo, el rey del mundo, el rey del mundo, el rey del mundo, el rey del mundo.